muy bienvenidos mi nombre es sebastián este vez un rich soy parte de la escuela de networking de la alianza internacional de empresarios digitales hoy como todos los martes tenemos un mano a mano con un líder sí que en este caso además de ser líder es amigo mío y compañero de muchas aventuras de muchas somos los dos muy curiosos los dos siempre estamos escuchamos algo y enseguida estamos con ideas y cosas a veces tenemos que acallar nuestras ideas y eso nos cuesta mucho pero somos emprendedores somos soñadores o pobladores y somos gente de acción ante todo hoy vamos a estar conociendo a ramón chávez que además de ser mi amigo y de ser un gran líder es uno de los dueños de la alianza de la empresa que forman parte nosotros y ya poniéndonos de lleno a trabajar les pregunto a las personas que nos acompañan por acá qué palabras usarían para describir a ramón a ver paz dice santi constancia inspiración confiable mira qué fuerte esto ramones mira el chat soñador profesional alguien que se anima a abrir el micrófono persevera aparte aparte a parte ramón de de todo eso que están escribiendo los chicos que es justo posta ramón te saca del agua enseguida de todo vos le pedí algo y ramón ahí te contesta el toque y te da consejos y y es un gran profesional es un gran profesional la capa dice un gran motivador alegre inspirador se repite agradable tuve la oportunidad de conocerlo dice lucía bien muy bien entonces ahora sí quién eres ramón cuéntanos quién eres guau soy una persona este empeñada guau qué difícil la pregunta soy una persona que está empeñada en ayudar a otros si algo si algo trato yo es ver cómo ayudar a otros y bueno y tengo que siempre siempre estar enfocado en en ayudar a otros alcanzar sus objetivos este yo me acuerdo siempre cuando yo daba clases en la universidad venezuela que al final yo era una agencia de empleo este siempre estaba buscándole trabajo a todos los chicos y tratando de solucionar la vida entonces a mí me decían en la casa bueno pero tú quieres ayudar solucionar la vida a otros y no solucionar la tuya yo bueno yo creo que si yo soluciono lo de los otros a a mí me tienen que caer cosas también no hoy mañana o en algún momento de la vida cuando lo necesite cuando cuando esté enfocado quién soy soy esa persona que como tú bien lo dijiste muy curioso estoy leyendo constantemente estoy este pensando en oportunidades todo el tiempo 24 horas al día yo yo creo que si algo que tengo yo se va que yo no yo no paro y no dejo de pensar en oportunidades después vemos si se pueden hacer o no pero las voy las voy pensando y las voy a ir desarrollando y la voy a escribiendo las voy a escribiendo tengo tengo no sé si lo tengo por aquí a la mano pero tengo algo que que poca gente poca gente me lo me lo ha visto públicamente mira esto que es de viejo pero esto lo llevo yo siempre en mi mochila cuando salgo de viaje que es esto ideas son ideas son son anotaciones de ideas de cosas que quisiera hacer que no hacer este a veces este uno de mis grandes proyectos de escribir un libro entonces este aquí escribo cosas capítulos que va a llevar el libro conceptos cosas que observo que miro que aprendo de otros este y esto normalmente no lo llevo yo a la luz pública no esto esto lo llevo yo es más creo que primera que tú lo ves mismo que me conoce creo que nunca había visto bueno un cuadernito de viejo bueno no lo tengo no lo puedo escribir otra manera entonces ese soy yo bien soy yo desde lo formal bueno desde lo formal comunicador social este que viene el mundo corporativo y todas esas cosas que ya todo el mundo conoce de mí este y que bueno que un día un día el mundo corporativo se le terminó y yo creo que es ese ese eso fue bueno porque me permitió salir y hacer las cosas que a mí me gustan hacer no es que en el mundo corporativo no hiciera cosas que no me gustan hacer sino que uno en el mundo corporativo tiene formas y maneras de comportarse que son muy distintas dentro del mundo empresarial siempre con sus valores por delante y todo muy bien a ver ramón cómo entraste es a este mundo de las empresas multinivel a ver contanos la historia aparte que no conozcamos a ver de interna bueno fue fue muy interesante no en el mes de enero del año pasado del 2020 me llama me llamo un chico que para mí era un chico no para mí era un chico que se llama martín no se llama martín berthaña y me y me bueno y me dice que si yo lo puedo ayudar a manejar su marca personal a estar allí presente y bueno y tratar de potenciar su marca yo le dije que sí yo la verdad que no lo conocía me dio feeling me dio buen feeling que eso es importante en la vida no veo muy buen feeling y bueno entonces empecé a trabajar con él la marca personal un día él me llama y me dice ramón porque tú eres capaz de montar un curso me dice que vamos a vender obviamente este un curso sobre sobre marketing digital y lo que tú haces bueno y le monté tu combo perfecto hicimos tu combo perfecto por esos días estaba arrancando la pandemia yo no voy a negar porque uno en la vida no puede tampoco negar las cosas y si bien beto yo veo yo soy muy optimista y muy positivo y muy sonriente y muy alegre y quizás soy el el que empuja el positivismo en esta casa no de los cinco soy el que empuja el positivismo en esta casa este este yo estaba muy preocupado porque vi el tema la pandemia y yo tenía varios clientes todos los clientes cortaron el el pico cortaron el chorro en ese instante porque todo el mundo era normal martín creyó en mí y me dice bueno vamos a montar un curso y lo vendemos y vamos a ver qué tal ese curso la rompimos ese curso se llenó ya ni no ni me acuerdo duró dos meses un mes y medio el curso está subido en la que ese curso luego tengo que reeditar y mejorar todavía porque le mejoran muchas cosas este que tu combo perfecto es un curso de comunicación y marketing un mix de un concepto de marketing communication de comunicaciones y marketing que yo venía trabajando me pie repetirlo lo repetimos después me dice que si podemos buscar otros profesores los empezamos a buscar después me después me dice necesitamos otro socio y empezamos a buscar otro socio empezamos a armar embudos este y bueno y todo iba así como que muy muy rápido y un día yo no te puedo decir de la noche a la mañana estaba aquí metido y así estoy yo no yo no yo no yo no te puedo explicar el proceso el proceso el proceso de pensamiento para yo entrar allí no te lo puedo explicar simplemente este fui entrar en una vorágine en una vorágine el día a día este este íbamos ahora por esto íbamos hoy y bueno y así nació la alianza este esa es la historia esa es la historia de cómo entro yo acá cómo estoy yo acá en este momento bueno buscamos a raúl este con raúl lo mismo yo me acuerdo que la primera vez que raúl me contactó a mí me mandó un mensaje de voz así como eso que él manda yo dije y este tipo quién es la verdad que la verdad que que no sé para qué me mandó un mensaje y y pasó yo le respondí así como dice damián pero muy fríamente y como a los cuatro días yo decidí de sabes que voy a me voy a conversar con él las cosas pasan por algo en la vida coño y yo sentí que también hice clic en ese momento con raúl y bueno y y yo hice una sociedad con hicimos una sociedad con personas que no conocía ellos no me conocían a mí yo no los conocía físicamente y eso es una de las primeras cosas importantes en el mundo cuando tú quieres ser empresario digital que que me parece relevante se va no este seguir tu instinto seguir tu instinto seguir el buen criterio que como seres humanos nosotros podemos tener yo pude tener miles de dudas ellos también pudieron tener miles de dudas pero seguimos nuestro instinto porque sentimos que hicimos clic ya sentimos que hicimos clic una pregunta vez yendo al instinto ramón donde sentís el instinto en las tripas en la emoción o en la cabeza en el corazón 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 yo 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 a mí no me queda la menor duda la menor duda de a ver este probablemente yo soy un mix raro porque algunas personas dicen que yo soy demasiado racional otras me dicen que soy muy emocional este este que es sobre sobre reacciono a cosas o a veces este reacciono no adecuadamente a cosas y demás pero lo que yo sí trato lo que yo sí trato es salvo que tenga mucha confianza con la persona este normalmente yo yo me dejo llevar mucho por el corazón y después evalúo mentalmente las cosas después yo hago la consulta con la almohada la consulta con la almohada la consulta con la almohada en la vida es importantísima porque la consulta con la almohada y esto lo practico yo mucho es lo que te va a permitir dar la respuesta adecuada al día siguiente pero pero el corazón el corazón el corazón es importantísimo en este en este mundo un un mentor mío jorge crón me dijo una vez yo tengo colación puesto que si vos no se vas hay que aprender cuándo retirarse a pensar que es lo que llevo de la almohada a veces la vorágine la gealda te lleva te lleva te lleva claro a veces yo me quedo callado y doy la respuesta el día siguiente doy la respuesta el día siguiente por eso yo voy a aprovechar porque Ramón es amigo amigo yo le voy a decir que de enero a agosto del año pasado yo estuve celoso porque se la pasaba todo el día con el martín el raúl el martín el raúl y a los amigos ni bola nos pasaba pero bueno en cuanto pudo no 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 nos convocó te lo tenía que decir perdón algo este algo yo tengo siempre en mente son esas personas que yo creo que pueden encajar en en un modelo de negocio como este o como cualquier otro este yo soy más observador de lo que la gente piensa y y y y y los detecto así y le digo este esta persona yo doy siempre un ejemplo de una alumna mía en la universidad este marcia marcia fue una alumna que a la cual yo le di clases de los cinco años de la carrera yo le di clases tres años y yo debo decir que yo creo que yo no crucé dos o tres palabras con ella dos o tres palabras con ella a lo largo de los tres cuatro años de que les di clases el último día de clases yo estaba como director de Nestlé y la llamé le dije marcia ven acá yo quiero que trabajes conmigo ella se quedó dijo o sea basado en qué porque si no tenemos ni o sea apenas de buenos días la relación porque ya yo había detectado el oro ese diamante en bruto que era esa chica profesionalmente llego a Nestlé y además no tenía headcount no tenía puesto para darle la verdad y yo agarré el currículum y se lo tiré a la de recursos humanos así le dije esta chica empieza a trabajar conmigo mañana a la directora de recursos humanos y me dice pero tú no tienes nada aprobado yo no importa yo soy el director yo quiero a esta chica aquí después vemos qué va a hacer bueno después de esa chica yo estando en Argentina me la traté de traer y el mercado de Venezuela me dijo que no porque era tan brillante tan sobresaliente una tipa tan enfocada en la empresa que no podía que no podían dejarla al final ella también se molestó por muchas cosas del mundo corporativo de Nestlé y se fue y hoy está en Perú en Pernod Ricard que es una de las empresas de licorera más más grandes del mundo este y es gerente gerente de comunicación en punto de venta Pernod Ricard para Perú o sea esas son esas chicas brillantes ese instinto ese instinto siempre lo he tenido y me equivoco poco me equivoco poco bueno bien señoras y señores afilen sus lápices pongan en Power On sus neuronas y empezamos ping pong con nuestro queridísimo amigo Ramón Chávez ¿Quién abre el juego? a ver yo Ramón pasaste por varias empresas corporativas super archi conocidas como Nestlé por ejemplo ¿Qué te llevó a dejar todo eso y enfocarte a una empresa como esta de multinivel? porque a ver al estar en el Nestlé con director de comunicaciones de marketing y de todas esas cosas inmensas que debe tener ese mundo al dejar eso y a enfocarte en una empresa de multinivel o hacer multinivel ¿Qué decisión ¿Por qué tomaste este camino? a ver muy buena pregunta el mundo corporativo Dami se termina el mundo corporativo es bueno pero es cruel el mundo corporativo es muy bueno pero es cruel al final como seres humanos somos personas Dami que ¿Cómo te lo diría? que al final somos un número dentro de una empresa de ese estilo cuando 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 yo negocio porque yo lo que hice fue negociar una salida con Nestlé ¿Ok? honestamente yo hice yo negocié para para negociar una salida porque lo que me estaban ofreciendo me estaban ofreciendo continuar pero no era una vida profesional no era la vida profesional que me había a mí prometido la compañía después de Argentina ¿Ok? no era la vida entonces yo dije mira no es lo lo que yo quiero otra cosa que sucedió es que mi familia son más argentinos que Sebastián que Dami que todos ustedes no tienen idea cómo se han cómo se han vuelto argentinos cómo cómo aman este país cómo lo adoran entonces este definitivamente definitivamente este yo yo allí me encontré con con un me encontré en una encrucijada seguir en el mundo corporativo o no yo recuerdo yo recuerdo Dami que cuando yo yo hablaba con con personas que hacían reubicación de profesionales en la vida en la vida laboral para para el cargo de director que fue una cosa que me dieron a mí en Nestlé ¿no? este me me dijeron tú tú porque yo decía yo quiero emprender yo quiero montar mi negocio yo quiero montar mi propio negocio pero a ti te quedan por lo menos en ese momento me decían a ti te deben quedar cinco o seis años más en el mundo corporativo o sea yo debería estar retirándome según eso del mundo corporativo para empezar a emprender en este instante pero yo creo que me fui a Nestlé con la mente en claro ya fue suficiente no fue solo Nestlé o sea fue IBM la empresa de tecnología más grande del mundo fue este fue AES la empresa eléctrica más grande del mundo fue Nestlé que es la de alimento o sea tuve una experiencia que ya era suficiente ya era suficiente este este para 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 empezar a emprender y yo sentía que estaba en un momento fueron momentos difíciles al principio sí porque pasas de ser Ramón Chávez a Nestlé a Ramón Chávez a secas no es lo mismo no es lo mismo cuando yo levantaba el teléfono y llamaba a Clarín o a la nación más allá de que hoy me quedan grandes amigos en esos medios o el nacional en Venezuela el universal o cualquier lado que tú decías Ramón Chávez en Estlé no este es el uno de los anunciantes más grandes de esta empresa del país es el que mueve los hilos de la comunicación en la empresa de elementos más grande etcétera etcétera a decir es Ramón Chávez no es lo mismo no es lo mismo entonces eso es algo que también tienes que empezar a internalizar y a generarte un cambio pasaron dos tres años yo no tenía el mundo multinivel en mi mente hasta que conocí sinceramente a Martín bueno me he puesto a estudiarlo me he puesto a analizarlo yo la verdad es que a lo mejor desde la práctica me falta mucho porque desde la práctica me tiene que faltar mucho y yo aprendo todos los días de Raúl de Martín de Leandro que está allí bueno de todos los que están aquí yo voy aprendiendo muchísimo pero yo trato de aportar mi grano de arena sobre esa parte que para el negocio es importantísimo que cualquier negocio necesita que es el gobierno corporativo y ahí yo puedo aportar muchísimo genial vale ahí Santi Rey pregunta ¿cómo describirías tu infancia? feliz feliz si este algo caracteriza mi infancia fue fue una infancia feliz me encantaba mira yo iba muy poco a fiesta yo tengo que ser sincero a mí entre ir a jugar fútbol ir a jugar béisbol béisbol y fútbol o ir a una fiesta yo prefería quedarme en mi casa para el día siguiente jugar y divertirme y pasarla bien con mis amigos un grupo de amigos espectaculares que hoy todavía estamos en grupos de whatsapp los amigos míos de infancia mis vecinos con los que crecimos juntos pero los amigos míos del colegio y mantenemos esa misma onda esa misma esa misma positividad muy alineado nos conocemos tanto que cuando alguien escribe ya sabemos quién va quién va a responder entonces fue una imagen muy feliz con mi mamá y mi papá súper feliz yo fui hijo único fui hijo único ahí está ahí estoy yo con la gorra los rojos de Cincinnati mis dos amores del béisbol los rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York cada uno de sus ligas mi mamá es la que está así mi tía Yamely que es la que está al lado de mi mamá la hermana de mi mamá abajo de mi tía está mi primo Johnny que era mi primito mi primito consentido y mi tío Erwin ¿qué hacíamos? eso es un primero de enero había una tradición en mi familia que los primeros de enero en Margarita teníamos una canchita de básquet y los primeros de enero jugábamos torneos con trofeo y todo jugábamos torneos porque era jugábamos una familia más o menos grande más allá que yo era hijo único estaban mis tías con los hijos y hacíamos torneos de de distinta índole pues nos divertíamos un montón entonces íbamos a la playa hacíamos este sopa sopa en la playa bien caliente porque así es que se toman margarita la sopa el hervido pescado bueno eso es lo que nos gustaba a nosotros sopa en la playa miren a ver para entender a ver si alguien quiere prospectar venezolanos entiendan que son personas que toman sopa en el Caribe en la playa con ese calor sote pero así bien caliente ahí Patricia nos pregunta Ramón cuál fue tu mayor desafío en tu vida profesional mi mayor desafío ni lo pienso dos veces o sea no me queda duda no me queda duda que mi mayor desafío fue cuando el presidente Chávez en Venezuela anunció que iba a nacionalizar las empresas eléctricas el sector eléctrico este cuando él anuncia yo estaba yo estaba en la empresa eléctrica más grande del mundo que además era privada en Venezuela la electricidad el grupo AES que tenía varias empresas aquí también en la Argentina y la verdad que fue un desafío enorme porque fue hacer un trabajo desde cero había que armar el due diligence aprendí relaciones con inversionistas aprendí yo cosas que yo no pensaba que profesionalmente yo iba a manejar alguna vez en mi vida entonces ese ese yo no tengo duda de que el proceso de nacionalización que fueron ocho meses de trabajo ocho meses sentándome con el gobierno de Venezuela ocho meses en donde cuando yo iba a una reunión con el con el con Rafael Ramírez que era el ministro de Energía y Minas te ponía una te ponía una pistola en la mesa y así así él estaba negociando el precio de una empresa que tenía que vender entonces ese fue mi mayor desafío profesional ni lo pienso ni lo pienso bien ¿quién más? a ver preguntas preguntas vamos ping pong ping pong vamos aprovechemos Ramón ¿cómo te motivas a vos mismo? ay esto es una esto es un chiste familiar porque yo me hablo yo me hablo mucho a mí mismo y mis hijas y mi esposa entonces cuando se empiezan a burlar de mí empiezan mí mismo tal y tal cosa porque ellas dicen que yo en voz alta a lo mejor me sale natural ellas dicen mí mismo necesitas hoy hacer esto esto y esto pero yo me llamo a mí a mí mismo mí mismo qué loco qué te puedo decir qué importante conversar con uno mismo ¿no? sí ahí también nos preguntan cómo manejas tus emociones tu emoción bueno trato de de respirar depende depende si una persona a ver yo aquí voy a también a sincerarme yo este es un ejemplo trillado Seba sorry que te vaya a usar si es una persona como Seba con Seba yo no me manejo con las emociones sino que a Seba yo le escupo todo y él me lo escupe a mí ¿no? o a mi esposa a mi esposa le lanzo todo y ella me lanza a mí ella me lanza normalmente más fuerte a mí que yo le lanzo a ella ¿no? pero pero la realidad la realidad es este algo que que yo aprendí yo aprendí en IBM en IBM yo hice un curso que me mandaron no sé por qué no mentira sí sé por qué yo era medio muy foforito en mi tiempo de IBM más joven ¿no? este me mandaron un curso yo aprendí un concepto de vida muy chino yo aprendí algo chino que lo pueden buscar por ahí que era algo que se llamaba el gugué el gugué el gugué es tú viste el río cuando va y cómo corre el agua bueno es correr con esa agua correr con esa agua hasta hasta que te encuentras o la orilla o la pausa o el momento dentro de esa agua dentro de ese río que va andando contigo yo normalmente eso eso cambió mi vida yo siempre digo que eso ese curso que parece tan tan estúpido que yo nunca nunca entendí por qué me mandaron pero después uno cuando las canas te empiezan a salir te das cuenta que yo era demasiado foforito en IBM yo mandaba a la gente a comer mierda así mismo o sea que fuese mi jefe yo decía el tipo no estaba haciendo no estaba yo le decía mira sabes que andate a comer mierda no joda yo no voy a perder mi tiempo contigo este entonces este el gugué el gugué es un estilo de vida en el cual yo lo adopté desde desde siempre que te va llevando y tú vas con la corriente y te paras donde te tienes que parar y en el momento que te tienes que parar esa es mi manera de manejar yo las emociones esa es mi manera de manejar las emociones hablando de emociones y acá tenemos munición pesada ¿a qué le tenés miedo Ramón Chávez? yo hoy le tengo mucho miedo a bueno primero a ver a mis padres mal en Venezuela o sea eso me tiene mal eso es una cosa que me preocupa me da miedo temores pero bueno no podemos hacer más nada pues con eso ese es uno de los míos más grandes o sea que se me va a llegar y yo no lo vea un abrazo para Ramón le damos un abrazo de familia a Ramón vamos ese tipo de cosas me preocupa bien ¿vieron cuánto valen estos lugarcitos? estos espacios ay amigo ay amigo ¿cuál es tu sueño más grande y ¿qué te propones para cumplirlo? mi sueño más grande es que mis hijas se eduquen bien que tengan la mejor educación posible este y pues para eso hablo con ellas me comunico con ellas bueno estoy al lado de ellas lo más posible la educación yo creo que la educación que le hemos dado mi esposa y yo Marillo es bastante buena es bastante buena y ellas hoy pueden tomar decisiones importantes como la que va a tomar Andrea mi hija hija del medio este de estar de irse a vivir a Chile porque bueno ya está el novio no va a ser una decisión fácil este jugamos a que jugamos a que la cuarentena juegue a nuestro favor pero bueno este esas cosas esas cosas este este yo sé que van a a prosperar y bueno yo creo que mi sueño más grande es que mis hijas tengan la mejor educación posible excelente che esta foto tiene historia que onda con este equipo los ángeles de chávez los ángeles de chávez era el equipo que logró allá en venezuela Nestlé hace Nestlé hace una encuesta mundial en todos los países que es exactamente la misma para ver cómo está su posicionamiento en nutrición salud y bienestar en cada país del mundo obviamente el dolor de cabeza de Nestlé Venezuela era 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 obviamente que siempre salíamos segundos detrás de Polar de Empresas Polar con ese equipo que nos llamaron los ángeles de chávez la única vez en la historia que Nestlé logró superar Empresas Polar lo superamos por dos años por cierto la chica que está al lado mío de negro es la que yo les decía que es Marcia Marcia Andreina la que está en Perú ahora la que está hoy en Perú la que está hoy en Perú en Perú con ese equipo con ese equipo logramos o sea para mí ese es el mejor equipo profesional el mejor equipo profesional que yo he tenido en mi vida comprometido daba la vida por la empresa a mí no me queda la menor duda de que esas chicas que ven ahí eran el mejor equipo y ellas las llamaban los ángeles de Chávez en el mundo en el mundo de Nestlé y este equipo de chicas está mi esposa María Mercedes Isabel Isabel la más chica de tamaño Isabel es una chica con discapacidad tiene 25 acaba de cumplir 25 años al lado mío está Andrea y ahí en el medio la guinda de la familia que fue Daniela mi familia una de las cosas que a mí más me gusta ver deportes a mí me gusta ir a las canchas a las canchas y obviamente si juegan los Yankees en Nueva York como fue ese día que me acuerdo que jugaban los Yankees en Tampa contra Tampa Bay este bueno era un viaje de tres horas que yo me lo fui a dar porque yo necesito a los Yankees ¿no? yo necesito a los Yankees y bueno esa eso es el motor que mueve mi existencia esas cuatro que ven ahí más el perro eso es el motor que mueve la existencia pero el perro es argentino es el único argentino nacido acá muy bien ahí nos pregunta Santiago Rey ¿cómo empieza tu día? y me parece que Santi Rey le mete esta pregunta a todos los que pasan por el mano a mano ya se le hizo a Raúl el otro día también a ver Ramón ¿cómo empieza un día tuyo? mi día no se vayan a reír pero mi día empieza a las cinco y cuarto de la mañana todos los días me baño me visto me bajo a tomar un buen café le doy la comida a Boris al perro y es la única la primera media hora del día yo se la dedico a mis amigos a mis amigos de infancia es el único momento del día que yo realmente veo el chat de mis amigos ya ellos lo saben además y somos varios que estamos en esa onda en distintas partes del mundo ¿no? así empieza mi día me organizo salgo a caminar hago dos kilómetros en la mañana de caminata con el perro y ya regreso a la casa y bueno si tengo que irme a la oficina voy a la oficina bueno ahí está Boris esa sí esa me sorprendiste hago los dos kilómetros si tengo que irme a la oficina me voy a la oficina ah bueno ella está contigo se va estoy con con el con el perro y si tengo que trabajar en casa como pasó hoy hoy pasó que en el colegio de Dani no tiene no con el tema de la cuarentena aparentemente hay un par de casos positivos en el salón y están esperando los resultados y decidieron aislar a los chicos bueno entonces yo me quedé aislado pues hoy también preguntas para Ramón vamos así comienza mi día y eso sí muy temprano es por eso que a veces a las 10 de la noche cuando estamos haciendo un zoom a las 10 de la noche me dejo cares sueño porque es otra cosa cómo termina mi día en un día normal yo a las 9 de la noche 10 de la noche 9 de la noche estoy en la cama leo un ratico veo televisión y a dormir señores a ver ¿quién más pregunta? a ver a qué hora a qué hora corto el día a qué hora corto el día trato de que yo trataría trataría por lo menos a las 7 de la noche cerrar el día para ya dedicarme por lo menos un rato a hablar con la familia hablar con mi esposa con las niñas y demás ok hola Ramón te pasó que tus amigos ataquen el network marketing sí y cómo lo manejaste la verdad que creo que creo que creo que hay que ser hay que ser hay que ser serio profesional y asumir esto hay personas que le pueden gustar cosas y hay personas que no le pueden gustar cosas la vida está hecha de percepciones la vida está hecha de percepciones y como la vida está hecha de percepciones Seba tú percibes sobre ciertos asuntos cosas yo trato de explicar esto mira esto es como hablar de política de religión o de o de fútbol o de Boca y River ¿no? hay personas que sin saber y sin tener criterio este ya este te encajonan porque estás metido en un negocio yo lo que trato es explicar profesionalmente y con argumentos qué es lo que qué es lo que yo hago cómo lo hago cómo lo hacemos y por qué nosotros somos distintos a otros por eso es importante y si la persona lo quiere tomar bien y si no lo quiere tomar bueno eso no va a cortar mi relación ni mi vida con ella mira una persona que le costó entender esto fue mi esposa María Mercedes a María Mercedes y si y si y si y si y si ustedes hablan con Raúl y con Martín yo me acuerdo que Raúl y Martín me decían tu 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 mujer qué preguntas tan duras nos hacen me hacen ¿no? ¿por qué? bueno porque porque en el en su en el círculo en el círculo en la estructura mental por ahí de 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 las personas no existe o o o o o o hay creencias sobre ciertos modelos de negocios hay creencias sobre ciertos modelos de negocio yo mismo reconozco uno de mis mejores amigos que va a entrar en la alianza en los próximos días ya lo van a conocer incluso estoy seguro que lo voy a traer a una una charla un día martes o algo así o es un tipo espectacular Jesús Serpa uno de mis mejores amigos profesionales siempre me invitó a ser multinivel en Venezuela y éramos grandes amigos y no hicimos ayer yo estuve con él un Zoom durante dos horas le presenté la alianza y el tipo me dijo ¿cómo has cambiado tu mindset? ¿cómo has cambiado? me dijo él me dice a mí Ramonete Ramonete ¿cómo has cambiado tu manera de ver las cosas? y me encanta porque ahora lo entendiste por fin ahí pero vamos a escribir algo acá para que todos se acuerden Ramonete de ahora en más el señor Ramón se llama Ramonete muy bien ahí nos pregunta Gustavo me gusta la gente de Tucumán porque es bien incisiva y bien a las cosas que nos hace falta desarrollar Gustavo nos dice en base a que es una persona organizada ¿qué consejos o pautas podés darnos para realizar nuestras rutinas diarias? Mira yo creo que hay que crear hábitos uno de los grandes desafíos míos en la alianza es generar un diplomado en hábitos esto no lo hemos hablado todavía ya se va pero lo tengo pero lo tengo anotado lo tengo anotado aquí crear hábitos la mejor manera la mejor manera de uno lograr estructura pensamiento generándote tus propios hábitos tu manera del día tu manera de pensar y cumplir con lo que vas a hacer en el día yo hay algo muy muy estúpido que hago yo antes de acostarme bueno antes de acostarme no realmente lo hago más temprano lo hago tipo cinco o seis de la tarde yo me anoto en un papel qué es lo que voy a hacer mañana qué es lo que voy a hacer mañana esto es lo que yo me anoté ayer para hacer hoy y he ido cumpliendo todo y voy marcando lo que estoy haciendo y eso lo he hecho siempre en mi vida profesional también cuando yo estaba en Esclé lo hacía en IBM en la electricidad en todos lados bueno trabajaba en el diario El Nacional en Venezuela en Últimas Noticias cuando hacía periodismo yo anotaba todo y otra cosa lo que no se logra hacer porque a veces el cuero no te da como dicen en Venezuela si el cuero no te da no lo puedes hacer ya eso es lo primero que voy a hacer al día siguiente bien entonces eso es lo importante simple entonces pasamos limpio arrancar el día con la listita de las cosas y esa listita arranca con lo que nos quedó pendiente del día anterior sí bien excelente esas son fotos y no macanas dice dice Leandro a ver Leandro viste a ver el equipo de ¿qué le hicieron a Leandro? ¿qué le hicieron a Leandro? la foto que estamos poniendo de imagen acá que tengo yo compiladas tuyas son del equipo de Tucumán muy bien muy bien te voy a decir una cosa Leandro no vio la primera foto donde dijiste ¿quién soy yo Ramón? porque Leandro entró más tarde ahora la ponemos si a vos te gusta pasar vergüenza a mí no a ver me han pasado cosas peores en la vida totalmente mira ahí está nuestro amigo Ramonete Leandro ahí está nuestro amigo Ramonete a ver vamos vamos preguntas preguntas para Ramón vamos nos quedan 15 minutitos aprovechémoslo a Ramón mucho para aprender de Ramón y compartir con Ramón tenemos ¿quién abre juego? vamos otra cosa mientras van preguntando mira aquí Lucía pregunta ¿hasta dónde te imaginas que puede llegar la dieta? Lucía no te lo digo en broma no te lo digo en juego te lo digo absolutamente convencido de lo que estamos haciendo este es un negocio para nuestros nietos no es un negocio para nosotros este negocio va a trascender a nuestros nietos así mismo te lo digo vamos a cambiar vidas pero vamos a cambiar vidas de verdad apenas estamos viendo los primeros pasos apenas estamos viendo los primeros pasos wow sí señor a ver vamos ¿quién preguntaba? ¿cuántos libros lees al mes? no me planteo un objetivo de libros leídos al mes la verdad que no me planteo un objetivo de libros al mes este leo mucho en Kindle yo tengo una suscripción abierta de Kindle entonces leo mucho libros de gerencia siempre me encantaron leer libros de gerencia ok este pero pero la verdad es que no me planteo no me planteo si leí uno lo leí si leí dos lo leí si no terminé de leer un libro no lo leí a mí me gusta me gusta un poco si bien leo muchos libros de gerencia muchos libros de comunicación a mí lo que me llena más es leer por ejemplo Doña Bárbara de Rómulo Gallegos me encanta este haber leído haber leído tres veces en mi vida Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez para mí este este espectacular haber haber leído haber tenido la 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 oportunidad de leer Rayuela Gustázar este ese libro haber leído cosas cosas aquí van a descubrir una una parte mía que hago que me gusta leer a mí bastante bastante y me me relaja y me pone creativo cómics deliro por un cómics yo el cómic este este si bien en mi biblioteca la mitad son libros de gerencia la otra mitad este allá están los libros de leer pero aquí abajo este obviamente yo leía los vengadores lo leía antes que todo el mundo conociera los vengadores este Marvel lo leía a ver ya que estamos hablando de de libros ¿no? y que siempre los chicos se están preguntando así como que están en búsqueda de qué consumir mi percepción esto es muy personal chicos no lo tomen a mal es como que están como al borde algunos de ustedes están muy al borde de los libros de autoayuda de superación de multinivel ¿te parece que está bueno salirse cada tanto de ese camino con los libros Ramón? si yo creo que uno tiene que leer de todo uno tiene que leer de todo además además del del pensamiento de los grandes autores de América Latina sobre todo el pensamiento de los grandes autores de América Latina este hay aprendizajes porque la realidad de América Latina es exactamente igual en todos los países y ha sido exactamente igual en todas partes del mundo entonces cuando tú lees Doña Bárbara por ejemplo estoy diciéndote aquí en este momento cualquier cosa y ves como 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 el matriarcado se intenta imponer en una sociedad en donde la gente intenta hacer sus negocios y abrir sus espacios de negocio yo creo que tú puedes tomar muchos muchos muy buenos aprendizajes como era la vida en Macondo en Cien Años de Soledad o un libro que a mí me fascina y que poca gente lo ha leído que es un libro de Gabriel García Márquez se llama Las aventuras de Miguel Litín clandestino en Chile es un libro que escribió Gabriel García Márquez sobre la vida de un periodista que se fue durante la dictadura a hacer periodismo en Chile valga la la redundancia entonces cómo 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 vive sus aventuras pero cómo ve él cómo se manejan el cómo a través de los ojos del periodista tú ves cómo se manejan los los negocios cómo se manejan las cosas y cómo se hacen negocios entonces yo creo que yo creo que todo libro te deja un aprendizaje todo un libro te deja un aprendizaje entonces yo yo la verdad si tú me preguntas a mí yo leo muy poco libro de autoayuda yo leo muy poco yo me gusta leer y leo muy pocas cosas de autoayuda ok yo leí a Kiyosaki yo leí a Kiyosaki este año para que te deje una idea no era no me llamaba la atención ok y tampoco sentí y tampoco sentí te soy sincero que haya cambiado mucho mi vida me parece que dice unas cosas interesantes pero no es que me marcó así soy yo yo prefiero a mí otras cosas me dejan eso puede ser bueno o malo no lo sé pero otras cosas me dejan me dejan otro otros aprendizajes cada mente estos chicos ustedes lo que tienen que trasladar es las cosas a sus maneras a sus formas cada mente asimila los conocimientos experiencias de forma distinta a ver ahí nos dice Perla ¿cuál fue tu primer fracaso? ¿cómo lo superaste? ¿y qué aprendiste? yo trabajaba en Radio Caracas Televisión en Radio Caracas Televisión te voy a decir que yo soy de mala suerte pues fue el canal de televisión que cerró el presidente Chávez yo no trabajaba cuando cerró estaba en la electricidad que la nacionalizaron pero estaba muy joven y fíjate qué cosa tan curiosa qué cosa tan curiosa yo me retiré del trabajo yo me retiré del trabajo porque yo quería emprender yo quería emprender yo creo que quizás ahí fue mi primer gusanito para emprender obviamente a los cuatro meses me había comido toda la plata y volví a Radio Caracas Televisión como diría el chavo del ocho volvió el perro arrepentido con el rabo entre las piernas ¿no? volví a Radio Caracas Televisión a trabajar y bueno y a recuperarme tendría que tendría 23 24 años fue muy duro fue muy duro porque yo me di cuenta yo creo que yo tenía una actitud en ese momento un poco arrogante y yo me di cuenta y yo decía no yo tengo un día de negocio yo no voy a perder mi tiempo en una empresa y demás y bueno después te das cuenta que no es tan así que necesitas necesitas más cosas que lo que tú crees que tienes y ahí a partir también empecé a hacer una esponja en todo lo que lo que me decían en todos los aprendizajes yo iba yo creo que yo en el fondo yo sabía que yo venía a un negocio como de este estilo este Perla porque yo en el fondo creo que yo venía a un negocio de este estilo porque yo yo veía lo que se hacía en el mundo corporativo y decía el día que yo tenga una empresa voy a hacer esto el día que yo tenga una empresa va a ser así como que tomando las mejores cosas de las mejores prácticas de donde yo estaba ¿ok? ¿te pasó estamos a siete minutos ¿eh? ¿te pasó de que cosas que no entendías en tu vida después dijiste ¡ah! esto me pasó esto me preparó para estar acá total total desde el día en que salí a la universidad también antes estando en la universidad y demás pero este yo estudié comunicación para ser el mejor periodista deportivo que había parido Venezuela y creo y creo creo todavía lo creo hoy ya no porque hoy ya no no tengo esa pero cuando yo me gradué probablemente la persona que más sabía de béisbol y me jacto de eso que más sabía de béisbol en Venezuela era yo y yo decía yo voy a ser periodista deportivo y nunca ejercí periodismo deportivo al final del día nunca lo hice me invitaron a entrar al mundo corporativo me metí en el mundo corporativo ¿no? yo a veces me digo bueno por alguna razón no hice periodismo deportivo todavía me queda de que una oportunidad aunque ya conozco creo que no conozco ni la mitad de lo que sabía en esa época a mí me llegaba a los programas de televisión de concursos de deportes y me tenían que echar porque o sea el periodista decía no, no este no puede venir más porque no se equivoque en ninguna pregunta o sea yo vivía para estudiar béisbol para estudiar béisbol o sea me sabía todo hoy es más yo ni me acuerdo de las cosas que yo veía en esa época de lo que podría haber dicho en esa época y y y y sabes que las cosas pasan por algo y con los años yo digo sabes que menos mal que no estuve allí porque a lo mejor lo que era un amor el amor de mi vida se iba a convertir en un aburrimiento en un aburrimiento iba a convertir mi gran hobby en una profesión que a lo mejor me iba a aburrir no sé esas cosas pueden pasar sí cuántos emprendedores conocemos todos en nuestras vidas que empiezan a emprender algo con su pasión con su hobby y después están desesperados porque no tienen en qué canalizar sus cosas ¿no? así es a ver una más para Ramón y cerramos vamos vamos una más para Ramón a ver aprovechen ahora porque esto no lo vuelvo a repetir ok a ver hola Ramón hola Leo hola Leo ¿cómo estás? bien bien espectacular yo no voy a hacer ninguna pregunta porque bueno abrí el audio para agradecerte Ramón por este zoom maravilloso que creo que a más de uno se le cayó una lágrima y le agradezco a Dios de haberte conocido porque gracias a Dios te conozco personalmente y sos una persona increíble tuve la oportunidad de viajar a Río de Janeiro con Ramón y su mujer que también excelentísima mujer y la verdad que bueno agradecerte por todo tu tu conocimiento compartido hoy y bueno es inolvidable el zoom de hoy porque la verdad que me hiciste llorar sinceramente te digo porque fue muy emocionante se nota que tenés pasión que tenés sos muy profesional y la verdad que bueno te lo quería agradecer al frente de todo y esta 18 personas creo que también te lo agradece vamos gracias Leo además a Leo a Leo yo lo conocí aprendiendo a armar un backing de prensa en el evento de lanzamiento allá en y se rompió el backing te acuerdas Leandro y tú y yo con mi esposa tirados en el piso tratando de ver cómo carajos armaba eso y no lo logramos armar en la cancha se ven los pingos Ramón el evento arrancaba a las 2 y media y yo eran 2 y 40 y estaba ahí todavía bañado en sudor estamos bañados en sudor y yo te iba a hablar yo que ya estaba vestido bañado en sudor hay una pregunta Leán López dice qué tan importante es tener objetivos a corto, mediano y largo plazo no solamente tenerlos sino que anotarlos anotarlos de nuevo esta es mi biblia créanlo no es un diario porque eso me parece a mí muy como iría en Venezuela muy valudo pero es importante Leandro porque tú fijas un camino tú fijas un camino tú fijas un camino las cosas que tienes que hacer para alcanzar ese camino se te tienen que cumplir algo que es importante tienes que tener objetivos pero tienes que anotar cómo hacerlo tienes que anotar cómo hacerlo tienes que anotar qué necesitas para alcanzar esos objetivos ¿ok? porque eso eso también te organiza y te ayuda a hacer la vida más fácil para cerrar Ramoncito Ramoneto Raymond amistad familia ¿qué son para vos? todo todo absolutamente no existe no existe Ramón sin amistad ni familia para mí eso es todo y amistad desinteresada bueno ahí estoy estoy con mis dos mejores amigos brasileños el de la corbata a la izquierda brasileño uruguayo el de la derecha las dos mejores amigas de mi esposa María y Dácil bueno ahí estamos en el centro María y yo no sé no sé de qué fue esa actividad pero bueno eso fue hace bastantes años eso sí me lo puedo decir teníamos pelo todavía no yo todavía tengo pelo lo que pasó y yo me pasó en la máquina ah bueno muy bien a ver ¿qué le deseamos a Ramón? abran micrófono escriban ¿qué deseos? le dejamos a Ramón lo pongo acá si queda en la grabación también el chat más éxito que todo lo que él que todo lo que él da que todo lo que él ofrece que le vuelva multiplicado porque es una gran gran persona que lindo gracias Dami yo te quiero mucho ¿quién más abre el micrófono? ¿quién más abre el micrófono? vamos nos queda un minuto muchos éxitos gracias Ramón felicidad lo mejor del mundo por la gran persona que es que lindo gracias Leo muy bien señores son las 5 de la tarde muchísimas gracias Ramón por estar por abrirte sí y chicos acá importante este viernes en la escuela de networking vamos a entrenarnos para vender trading vender trading vamos a hacer foco en eso bien vamos a ir vamos a dividir el segmento entre personas que tienen mucho para invertir personas que tienen poquitito y personas que quieren pero que todavía no tienen para invertir ¿sí? va a ser una clase bien 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 al hueso señoras y señores un placer compartir con ustedes este rato como siempre los quiero hasta luego muchas gracias chicos gracias por acompañarme gracias 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 gracias